Quien tiene la propiedad de la imprenta decide qué se publica, qué se lee, finalmente qué ideas imponen como hegemónicas, como normales en una sociedad. Hoy esa imprenta son los grandes medios de comunicación, la inmensa mayoría propiedad de grandes capitales, bancos, constructoras, fondos de inversión. Ese capital decide, directa o indirectamente, qué hechos se convierten en noticia, qué temáticas y países son agenda informativa y, sobre todo, quién tiene derecho a opinar y quién no. Para ello, contrate y despide a periodistas en función de que cumplan o incumplan una pauta sagrada, jamás atentar contra los intereses o imagen de dicho capital. En la radio y la televisión, por ejemplo, presentadores y presentadoras muy bien pagados se encargan de filtrar y encauzar la supuesta libertad de prensa. Veamos cuánto ingresan algunas de estas estrellas. De los medios españoles, por ejemplo, Carlos Herrera, en la radio COPE, cobra 8 millones de euros al año. Ana Rosa Quintana, directora de un magazine diario en Telecinco, 4 millones. Bertín Osborne, presentador de un programa de entrevistas desde su lujosa vivienda, recibe 1,4 millones anuales. Por eso, a nadie debe de extrañar que la pluralidad de opiniones en sus programas se reduzca a una competencia por ver quién defiende con más convicción el sistema de libre mercado, la OTAN, la Unidad de España o quién insulta con más vehemencia al presidente de Venezuela. ¿Es posible que alguien con semejantes ingresos dé voz en su programa personas o organizaciones que plantean alternativas al capitalismo? ¿Que dé espacio a las investigaciones sobre los impactos sociales y ambientales de las corporaciones españolas en América Latina, por ejemplo? ¿Hay alguna posibilidad de que Bertín Osborne entreviste a alguien que apoya al presidente Evo Morales al chavismo o que se exprese por la nacionalización de la banca? Pues si la respuesta a todas esas preguntas es no, ¿por qué llamar a esto libertad de prensa?